Bienvenidos a Tango Leaks, hoy vamos a hablar del acorde disminuido. Como ustedes saben la guitarra fue uno de los primeros instrumentos armonizadores en el tango y el acorde disminuido era de uso muy común porque es un acorde simétrico y se puede repetir a lo largo del diapasón manteniendo la misma forma lo cual lo hace más fácil en la ejecución nos permite un sonido más trágico en el acompañamiento y por decirlo de alguna manera más wagneriano. Lo que tenemos que saber son qué gráficos de acordes utilizar sobre la quinta cuerda sobre la sexta, o bien sobre la cuarta generalmente ese se utiliza más para el hecho solista o para la melodía armonizada más que para el acompañamiento porque no tiene tanto cuerpo de graves y después tenemos este acorde para no llegar hasta la segunda no es necesario se utiliza generalmente el uso es para los acordes dominantes sobre todo en tonalidad menor o sea yo tengo mi7 va a cerrar el la, puedo reemplazar el mi desde la tercera o desde la quinta o desde la séptima del acorde o desde la bemol 9 entonces yo en un acompañamiento lo que puedo hacer es la mi reemplazo a la 7 como ustedes pueden ver es muy común también unirlos cromáticamente entonces yo puedo hacer la mi reemplazo a la 7 demol 9 reemplazo a la reemplazo a la reemplazo a la y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video